Esto es Rocola TV, bajo la conducción de Edwin Rosado, Mr. Rocola. Esto es Rocola TV, el primer programa en el Ecuador dedicado a apoyar al talento nacional en el género rocolero popular. Aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes, con estos excelentes artistas que nos acompañan. Desde muy temprana edad dedicó su música a cantar junto a su padre. Hoy por hoy hacen un dúo sensacional dándole la música en diferentes géneros que está posicionándose en el Ecuador. Pero en este momento estamos en un segmento de Rocola, así que nos vamos a enfrascar en esto. Bienvenida Rosita Sanluca, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Cuéntenos un poquito, ¿cómo así nada menos que hacer tanta música tropical, balada? Dijo, bueno, me voy ahora para la Rocola. Bueno, muy buenos días, buenas tardes amigos a todos los que nos están viendo y escuchando en Rocola TV. Gracias, gracias Edwin por la invitación. Felices, primero, empezando el año con pie derecho, terminamos el 2014 trabajando, empezamos trabajando de igual manera, agradeciendo siempre al Altísimo. Y como dijiste, pues hacemos todo tipo de música en compañía de mi papá, formando el grupo Los San Lucas. Pero me incliné también por este ritmo porque es de la gente popular, como dices tú, la música del pueblo. Y cuando íbamos a nuestras presentaciones siempre nos decían, Rosita, mándese una rocolera para alzar las copas, para alzar el vaso. Entonces, ¿por qué no incluir también en nuestro repertorio la música popular? Asumo que en esa época hacían covers, hoy por hoy hacía temas sinélicos. Iniciamos haciendo homenajes a este gran grupo peruano como son los Kipus. Hicimos tres mix dedicados para ellos, en agradecimiento a su música también, de grandes talentos de la música peruana. Y ahora también ya estamos incursionando con nuestras canciones de aquí de Ecuador, con arreglistas ecuatorianos, con escritores de nuestro país, que nos han apoyado con su música y con su letra, para allá también nosotros empezar con nuestra música inédita. Qué importante saber que todos los artistas ecuatorianos luchan cada día más por presentar un material discográfico muy bueno para que la gente lo siga apoyando. Aquí estamos con Rosita Sanluca en Rockola TV. Antes de invitarla a cantar, usted nos puede decir que ya todos los videos en diferentes géneros ya se encuentran en el YouTube. Así es, pueden ver nuestros videos como Los Sanlucas Ecuador en el YouTube. Todos los géneros, como dices tú. Perfecto, ¿y este 2015 qué están preparando? Ya estamos trabajando en eso. Estamos preparando nuestro nuevo material discográfico audiovisual para todos nuestros amigos. Y ya muy pronto verán sorpresas nuevas en nuestro canal de YouTube y también pueden vernos en el Face. Qué bien, eso es importante de la mano de Javier Lindado a Producciones, justamente que es el manager de este excelente grupo que en este momento lo vamos a escuchar. Primeramente Rosita y luego cantará nada menos que su padre, Walter Sanlucas. Esto es Rockola TV. Esto es Rockola TV. No me lo contaron, mis ojos te vieron que andabas con otra y me eras infiel. No inventes disculpas diciendo que era una amiga tuya, no voy a creer. No me lo contaron, mis ojos te vieron que andabas con otra y me eras infiel. No inventes disculpas diciendo que era una amiga tuya, no voy a creer. Porque a las amigas no se les da besos en la boca y peor se van a un hotel. Esta es la gota que derramó el vaso hasta que llegaste y yo te quiero ver. Esta es la gota que derramó el vaso hasta que llegaste y yo te quiero ver. Pero mi amor, si solo es una amiga. ¿Una amiga? Por infiel y traicionero, mentira fresca te diré. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo y yo he perdonado tu mal proceder? Pero esto es lo último que de ti recibo, ya basta te digo, no te quiero ver. Y mis ojos te vieron, no me lo contaron, no es chisme ni cuento, es la realidad. De ti nada quiero, vete pero lejos. Yo con un farsante ya no quiero estar. De ti ya nada quiero, esta vez mis ojos te vieron. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo y yo he perdonado tu mal proceder? Pero esto es lo último que de ti recibo, ya basta te digo, no te quiero ver. Y mis ojos te vieron, no me lo contaron, no es chisme ni cuento, es la realidad. De ti nada quiero, vete pero lejos. Yo con un farsante ya no quiero estar. Yo con un farsante ya no quiero estar. Yo con un farsante ya no quiero estar. Esto es Rocola TV. Me enamoré de ti sin darme cuenta. Nunca pensé que llegaría nuevamente a amar, si mi vida fue fracasos, nada más. Porque esto no nació con anterioridad. Hoy llevan nuestras vidas una experiencia de amor, que servirá ahora para poder pensar mejor. Que una prueba de cariño no se debe dar así, mientras no se tenga ya el verdadero amor. Sintámonos los dos una sola alma, y un cuerpo que solo la muerte podrá separar. Si al sonreír, tú sientes mi felicidad, y mi tristeza hace llorar tu tierno corazón. Podremos decir y vivir ahora, este verdadero amor. Podremos decir y vivir ahora, este verdadero amor. Música Música Sintámonos los dos una sola alma, y un cuerpo que solo la muerte podrá separar. Si al sonreír, si al sonreír, tú sientes mi felicidad, y mi tristeza hace llorar tu tierno corazón. Podremos decir y vivir ahora, este verdadero amor. Podremos decir y vivir ahora, este verdadero amor. Música Esto es Rocola TV Música 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 Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí, todo el mundo se me fue. Música 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 Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí, todo terminaba, sentí que mi alma entre las sombras se perdía. Música 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 Música